bueno que tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título el día de hoy vamos a hablar de los cinco mejores magos para utilizar dentro del modo clasificatoria en mobile como primer mago dentro de este top tenemos a la señorita farce este mago realmente es uno de los más poderosos a día de hoy puesto que la capacidad que tiene de infligir daño mágico por segundo es realmente abismal además es un personaje bastante flexible tiene una gran diversidad en cuanto a sus poderes ya que tiene cuatro puede escaparse en forma de paloma puede acercarse a ti en forma de paloma te puede lanzar su ulti tiene tiempo de control tiene muchísimo daño y en verdad es un mago bastante completo para lo que se quiere dentro del juego en estos momentos sin duda alguna es una muy buena opción para que todos ustedes puedan subir de rango y también si están pensando comprarse un mago pueden comprarse a farce con total confianza puesto que tiene un rendimiento bastante adecuado lo que es muy importante también es que farce funciona de manera excelente en teamfights ella en la retaguardia lanzando absolutamente de todo todos los poderes que tiene toda la magia que posee y todo el daño que está disponible para ella sin duda alguna es un gran elemento para estar luchando y sobre todo para tener de respaldo ahí detrás con un súper roño mágico que te puede matar tan solo con un par de golpes ya que su último poder le permite realizar esa proeza además si lo combinamos con su efecto de tiempo de control que da la palomita pues es aún más letal de lo que usualmente es y pues también su desplazamiento no es algo tan fácil de evadir porque recordemos que también farsa puede agarrar y puede pasar por los muros puede inclusive salirse del mapa es una locura así que en verdad tiene un montón de usos tiene un montón de aplicaciones es un muy buen personaje y pueden utilizarla sobre todo si se quieren subir de rango de manera fácil y sencilla eso sí hay que practicar un poco sobre todo para posicionarse bien en algunos lugares en el mapa y que después no nos estén campeando porque cuando activa su ultifarsa se vuelve muy vulnerable si es que digamos un asesino o un combatiente empieza a atacarla así que siempre tengan en consideración ese aspecto como siguiente mago también dentro de este top tenemos a otro señor el cual también está rotísimo gente o sea verdad verlo en partidas ya es un dolor de cabeza y estamos hablando de veilos este tipo de verdad parece increíble y cuesta creer que en algún momento del juego fue un personaje así que nadie quería que nadie le tomaba importancia pero lo miramos ahora y es uno de los magos más molestos del juego tiene muchísimo tiempo de control tiene muy buen daño te puede matar con tan solo su último poder inclusive es uno de los magos más veloces dentro de todo el juego y muy difícilmente a veces uno puede agarrar y encontrarlo porque en verdad se escapa tan rápido que pues ya se fue cuando tú reciente estás acercando aparte también tiene una característica bastante interesante y es que sus poderes los pueden mejorar según el deseo del jugador puedes mejorarlos con tiempo de control o puedes mejorarlos con más daño o simplemente puedes combinarlos entre esos dos aspectos para tener realmente un conjunto de habilidades que tengan tiempo de control y un muy buen daño combinado si no alguna también es uno de los mejores magos en el juego obviamente también como los demás magos hay que practicar un poquito para tener en consideración en qué momento utilizar bien sus poderes cómo poder participar bien una teamfight y cómo poderle sacar el máximo provecho a este mago que en verdad tiene mucho tiempo de control de masas y también puede bajarse a la gente con tan solo un golpe si es que son magos si es que son tiradores si es que son asesinos inclusive a combatientes y tanques bale se puede bajar sin ningún problema utilizando todas sus habilidades eso sí como todos los magos su punto débil es lo que viene a ser su vida no tiene muchísima resistencia por eso es que siempre hay que llevarlo con un poder opcional que le permita repeler a sus enemigos o también que le permita escapar para que al final no lo estén eliminando pero volviéndolo al tema realmente es una muy buena opción para que todos ustedes puedan utilizar y puedan subir de rango dentro del modo clasificador además es un personaje bastante sencillo de usar y que se presta de manera bastante adecuada a las necesidades de muchos jugadores dentro de mobile legends como siguiente personaje tenemos a una hechizara y en este caso estamos hablando de la que utiliza el yin y el yang y viene a ser luoyi a pesar de que pase el tiempo luoyi sigue manteniendo esa capacidad de ser un personaje con muchísimo daño y con muchas sorpresas hay mucha gente que recién ahorita está empezando a practicar y a utilizar el ulti para poder campear y escapar de los enemigos por ejemplo hay luoyis que ven que sus enemigos escapan utilizan su ulti para tepearse a la maleza a los arbustos y después los sorprenden y los terminan eliminando aparte también lo interesante de luoyi viene a ser su capacidad de poder infligir daño con tiempo de control gracias a su pasiva del yin y el yang cosa que le permite que pueda estar ahí luchando contra varios oponentes y tenerlos bien controlados y ella bastante lejos de todos ellos para poderles infligir un muy buen daño mágico por segundo aparte también la reducción de tiempo de movimiento que tienen sus poderes y también el área que tienen sus poderes le permite poder tener mucho más daño a distintos personajes y sobre todo una mayor rentabilidad dentro de teamfights y partidas cuando estamos luchando mucho tiempo entre varios jugadores y podemos estar ahí haciéndoles daño a todos al mismo tiempo utilizando su pasiva o también sus poderes también es un muy buen mago tampoco es tan difícil de utilizar eso sí es bastante vulnerable a que la maten si es que la pescan porque no es un personaje con mucha resistencia por eso es que siempre es recomendable llevar algún poder que le permite escapar como parpadeo o también ráfaga para que pueda repeler a sus enemigos o también para que los pueda atacar cuando se están escapando es excelente realmente para teamfights y también se puede prestar para algunos combos por ejemplo hay gente que lo utiliza con johnson también va bien porque tienes el tiempo de control una vez que choque el carro y después tú con tus poderes hay gente que también suele llevarla con franco para que tenga aún más daño y más tiempo de control pero eso ya depende de cada uno usos tiene múltiples ya depende de los jugadores cuál es el más adecuado para darle a esta chica como siguiente personaje tenemos a otra hechicera y en este caso una hechicera la cual hace mucho tiempo que la verdad no mucha gente le daba importancia pero ahora después de su renovación ha vuelto a figurar dentro del juego y está bastante interesante la propuesta y estamos hablando de Odette Odette hace un tiempo necesitaba sí o sí de que fuera con alguien específicamente en su combo con johnson es donde más destacaba puesto que iban juntos se chocaban a alguien y activaba su ulti ambos tenía tiempo de control y pues prácticamente alguien ya estaba muerto pero ahora después de lo que hicieron con su revamp realmente es bastante interesante puesto que todos sus poderes han cambiado mucho en su naturaleza y le permiten ser un poco más letal no necesita ya ahora ir con un tanque necesariamente o sea no es como que algo indispensable como antes y pues tiene un mejor rendimiento que hace unos cuantos meses dentro del juego tiene tiempo de control tiene muy buen daño mágico y aparte también ahora su ultimate puede utilizarlo con un desplazamiento para que tenga mucho más impacto dentro del juego además se puede combinar con el poder opcional de parpadeo lo pueden combinar también con el barril en el modo coliseo entonces tiene una infinidad de usos y pues para una teamfight también es realmente útil pueden combinarlo con el ulti del minotauro pueden combinarlo con un franco pueden combinarlo con el mismo johnson de siempre con un badanjo se pueden hacer un montón de cosas con odette y pues tiene buen daño se ha visto partidas donde había odette que en verdad si eran un problema y pues su punto débil es que ustedes anulen su ulti pero a veces no se puede porque sus aliados la protegen tan bien que pues es un problema entonces también es algo que depende del equipo así bien es un personaje el cual la tomó mucha más fuerza también depende que tenga un equipo bueno porque uno de solita ahí que esté haciendo todo un poco raro pero necesita su equipo para que le puedan echar una mano porque si no la van a poder eliminar de manera rápida pero igual es un buen personaje o sea tiene buen daño tiene muy buen rendimiento aparte también puede bajarse a mucha gente en poco tiempo así que es una buena opción también para poder utilizar eso sí hay que ver el momento en el cual vamos a utilizar y pues de la manera adecuada porque si no vamos a ser como que seamos carne de cañón y eso es lo que no queremos pero igual o sea en verdad destacó mucho el trabajo que le han hecho y la renovación puesto que si se ve muy diferente a como era hace unos cuantos meses y finalmente como último personaje dentro de este top el cual también tiene ahí su coronita estamos hablando del señor harley este tipo en verdad si a mí me sigue sorprendiendo o sea después de tanto tiempo sigue siendo un personaje que aún rinde de manera bastante adecuada en el juego tanto como asesino como también como mago como jungla tiene ese mismo rendimiento y esa misma capacidad de poder hacer muchísimo daño en poco tiempo sé que hay gente que me va a decir leo pero te equipas este defensa mágica y hasta el asunto resuelto si puede ser pero tú te armas penetración mágica con este hombre termas muchísimo más daño y al diablo la defensa mágica o sea en verdad es un problema y es un dolor de cabeza y cuando alguien lo sabe utilizar muy muy bien se va a aprovechar de manera bastante adecuada el early el middle game se baja a los tiradores se baja a los asesinos se baja a los magos inclusive se está bajando los tanques entonces ya tienes la partida hecha a los 10 minutos simplemente con un harley que sabe rotar bien que sabe avanzar bien y que sabe bajarse bien a los personajes del equipo enemigo solamente un harley también es un poco complicado de poder eliminar porque se escapa muy bien entonces y detrás de él es un poquito difícil pero igual si así se puede si tenemos tiempo de control que su punto débil lo podemos eliminar también sin problemas pero pues en el caso de que no hubiese tendríamos que recurrir a otras a otros elementos por ejemplo los ítems de inmortalidad podemos utilizar también la cachiporra invernal para volvernos inmunes al daño etcétera pero igual hay un montón de usos para este hombre y en verdad también es un personaje bastante flexible y bastante molesto dentro de el juego sigue manteniendo esa capacidad de letalidad y pues también ese rendimiento bastante alto a lo momento del cual ustedes quieren utilizar un mago para poder subir de rango de manera rápida y sencilla siquiera eso ha sido un top de 5 magos que considero que están muy buenos para arranque espero que les pueda ayudar obviamente también hay otros magos que seguramente ustedes utilizan y que pueden estar mejores o si es decisión de cada uno pero por lo general lo que les recomiendo son algunos magos sencillos de usar que tienen un muy buen rendimiento y que les van a servir dentro del juego si quieren subir así que espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido sólo en un siguiente videíto para el canal para todos ustedes hasta la próxima y y y y y y y y y No, 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 no